La calma de un hogar se rompe, una moto de intemperie fluye y salvaje por el imprevisible sendero de su vértigo interno. Con un tanto de horror corren todos, con una cubeta, una guaya, algo e intentan volver a lo suyo, pero el tu, 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 acapara el aire con aromatopeia de la desesperación.